El entrenador de Colón, Pablo Lavallén, reveló que el Pulgar Rodríguez jugó infiltrado. Entrando al vestuario pisó un pozo que había en el sintético y se dobló el tobillo, el mismo que se había lesionado hace algunos días. Cuando entré ya lo vi en camilla y los kinesiólogos lo estaban atendiendo. Le preguntamos, pero quería jugar este partido a muerte. De hecho se infiltró, reveló el DT. Roberto Pereira y Marcos Rojos fueron desafectados de la selección argentina para la próxima gira. El volante tiene una lesión en el isquiotibial y el defensor una molestia en el pubis. Por lo pronto, Alexis McAllister será el reemplazante de Pereira. La selección se entrenará del lunes al miércoles en Mallorca y el jueves viajará a Riyad, Arabia Saudita, para afrontar el clásico ante Brasil el próximo viernes desde las 14. Giovane Simeone marcó un gol de taco en la victoria del Calgary 5-2 ante su club anterior, Fiorentina. En tanto, Lazio, con la apertura y el cierre del marcador a cargo de Joaquín Correa, se impuso como local sobre leche 4-1. Hoy, también aportaron sus gritos Lisandro Martínez en el 4-0 de Ajax sobre Utrecht y Ángel Correa en Atlético Madrid vs. Español. En Italia, Paulo Dybala le dio el triunfo a Juventus después de haber ingresado en el complemento por Cristiano Ronaldo. Rodolfo Donofrio vio con buenos ojos la posibilidad de que Juan Román Riquelme sea presidente de Boca. Yo lo reconozco como un gran jugador, enorme jugador. No tengo por qué hablar de sus opiniones. Escuché que iba a ser candidato. Me encantaría encontrármelo como presidente de Boca. Rosario Central venció 1-0 a River en el Monumental. El único gol lo hizo Lucas Gamba a los 28 segundos del segundo tiempo. Central cortó una racha de 22 años sin triunfos ante el millonario Núñez. Marcelo Gallardo no puso excusas en la conferencia pospartido. El gol creo que nos dañó y no tuvimos ni la frescura, ni la creatividad, ni la rebeldía para dar vuelta a la historia. Cuando perdemos un poco la intensidad, podemos perder estos partidos. Hoy perdimos y jugamos mal. Cuando jugas mal, perdés. En tanto, Lucas Prato se mostró enojado con el planteo del canalla. Buscamos como siempre y ellos consiguieron el gol de un error propio. Sabemos que nos vienen a jugar así. Después clavaron una línea de 7 defensores. Lanzó. Gimnasia goleó a Aldo Sibi por 3-0 en Mar del Plata. El primer gol lo hizo Maximiliano Coronel a los 23, mientras que Eric Ramírez aumentó la diferencia a los 34. Y en el complemento a los 23, Matías García estampó el tercero de penal. A Maradona le preguntaron si seguía en el lobo y respondió cantando. Newell's le ganó 2-0 defensa de justicia. A los dos de juego, Maxer Rodríguez estableció el 1-0 y cerca del final del primer tiempo, Mauro Formica cerró el partido. Racing le ganó esta tarde Huracán 1-0. Nicolás Riniero, a los 31 del segundo tiempo, marcó el tanto del triunfo. Un pisotón a Darío Zitanich generó quejas y reclamos al árbitro Fernando Rapalini al término del encuentro. Y el juez no dudó. Merolla y Araujo expulsados. Boca se llevó un duro empate de Liniers ante Vélez, que lo deja en la punta de la Superliga. Fabra dejó su equipo con 1- por doble amarilla. El local no le encontró nunca la vuelta al partido. En tanto, a los de Alfaro no les cae mal el punto. Mauro Cerati vivió un clima hostil desde el arranque cuando respondió con una sonrisa y en el complemento Alfaro lo sacó. Y entre miles de gritos en su contra, hizo un sutil gesto tocándose el escudo del Ceneise. ¿Quién de los dos mereció ganar? Dejanos tu opinión en los comentarios. En el Manchester trajeron un equipo de figuras y salió tercero. Y después no se cansó de ganar todo. Entonces nosotros vemos que Boca va en ese proceso. Nosotros quisiéramos que vos estés junto con nosotros en este proceso. La verdad, esas cosas de un jugador uno no lo espera. La jugada de Fabra no es full. Va a la pelota. El primer full, el segundo sí. Pero el primero no es full de Fabra. La Superliga es comandada por Boca, Lanús y Argentinos con 25. Luego llegan River y Racing con 24. Y más atrás están Vélez, Estudiantes y Atlético Tucumán con 22. En las zonas bajas están Colón, Rosario Central, Banfield y Patronato, Aldo Sibi y Gimnasia, quienes por ahora estarían descendiendo. Silvio Romero con 8 tantos es el goleador del campeonato, seguido por Rafael Borré con 7. Y más atrás está José San con 6. Gracias por ver el video.